Hola muy buenas amigos sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Techreps en esta ocasión como pueden ver otro video más para el Poco F5 y en esta ocasión traemos lo que es Hyperverse OS como pueden ver una custom ROM super rápida basada en HyperOS para el Poco F5 y que la verdad va muy muy bien y bueno ahora les voy a mostrar cómo es que funciona y todo lo que tienen porque a mi ver es una de las ROMs más completas hasta el momento vamos para allá pero antes de comenzar quiero hablarles de mis buenos amigos de Letyshops que bueno prácticamente es una aplicación o un sistema con el cual van a poder tener cashback el cashback es prácticamente una devolución de dinero al hacer una compra como pueden ver hay muchas tiendas como Sam's, Temu, AliExpress, Amazon, Walmart, Coppel y demás tiene muchísimas tiendas con Letyshops vas a poder obtener un cashback bastante llamativo que puedes retirarlo por Paypal, por transferencia bacaria y por más métodos por lo cual si compras en línea te recomiendo primero hacerlo por medio de Letyshops para que te devuelvan dinero cada que tú hagas una compra activar esto sería tan fácil como irte al link que te dejo en la descripción donde tú te puedes registrar con Facebook, con Google o con tu correo y una vez registrado descargas la app de Letyshops en Play Store o en la tienda de aplicaciones además de que también tiene extensión para Google Chrome en tu computadora y bueno cuando ya vayas a hacer la compra simplemente te vas agregas al carrito en tu tienda lo que quieras comprar buscas la tienda en cuestión, le das ir a la tienda te abrirá la tienda, te vas a tu carrito y ahí ya procedes a hacer la compra y con esta forma tan fácil ya podrías tener tu cashback el cual te aparecerá aquí y será confirmado una vez que el producto te llegue entonces ya saben amigos si quieren dinero de vuelta por sus compras usen mi link de Letyshops ok amigos lo primero que podemos notar es que bueno nos tiene todo lo de la ROM china las super carpetas, los super iconos, todo esto pero vean tiene animaciones muy chidas en las carpetas nos trae el selector de fondos de pantalla de Android Stock o de Pixel por lo cual podemos cambiar ahí los colores digamos del Monet el Monet son estos colores que cambian tanto en el teclado como en todo eso en base a lo que nosotros seleccionemos y lo bueno es que trae el selector además de eso como pueden ver traigo yo customizado toda la pantalla del status bar y ahorita les voy a mostrar como lo hice aparte le hice un test de Antutu y me da 1.152.307 lo cual no está nada mal creo que rinde bastante bien como pueden ver pues el centro de control también se puede customizar si ustedes lo deslizan hacia abajo y le dan en edit ustedes pueden mover hacia donde quieran cualquiera de estos iconos miren como pueden ver pueden ustedes moverlos a su gusto a donde quieran lo pueden cambiar ahí para arriba para abajo y todo eso pues ahí se va a mover y se va a agregar de la manera que ustedes quieran además de eso la barra de notificaciones viene customizada también y bueno les voy a mostrar ahora porque en ajustes es donde está lo más interesante se van ajustes se van ajustes adicionales y aquí tiene primero para notificación y barra de estados tiene el Dynamic Island pueden cambiar el estilo de relojes que tienen ahí arriba ustedes lo cambian se reinicia el System UI y se cambia el reloj como pueden ver hay distintos algunos más chidos algo otros no tantos luego pueden cambiar el estilo de notificación como pueden ver ahí le cambian y se pone pues de acuerdo al que ustedes seleccionen pueden agregar un logotipo en el status bar como pueden ver y pues bueno hay muchos por ejemplo esos que ustedes ven ahí y ahí se agrega esas son algunas luego en el centro de control también pueden cambiar varias cosas relacionadas al centro de control que bueno es este el centro de control luego en System UI pueden cambiar varias cosas y esto es una de las cosas más impresionantes que hay tenemos muchas animaciones de carga como pueden ver por ejemplo tenemos estas de Black Shark o por ejemplo esta que se llama Orange Style ustedes la ponen ahí vean que es una animación de carga personalizada y bueno tenemos varias tenemos pues la de Black Shark la clásica que a muchos les gusta que a mí también se me hace muy chida que ahí está y antes se necesitaba root para tenerla pues ahora nativamente lo trae la custom ROM lo cual está muy genial y así como esa tiene varias pueden cambiar el estilo de los iconos del wifi y se cambia el momento de los datos de la batería también pueden poner ahí a su gusto incluso pueden poner así baterías estilo iOS que cambia inclusive el color mientras está cargando como pueden ver ahí está cargando y sale de esa manera y bueno entre eso tiene muchas más cosas que les recomiendo que vean luego en funciones especiales pues tiene varias cosas interesantes entre ellas que podemos cambiar el servidor de la región de temas luego en más opciones tiene la atenuación extra que esto lo que hace es bajarnos como de cierta manera el brillo y hace que nos gaste menos batería para cuando ya casi nos quedamos sin batería podemos cambiar el DPI para los que juegan Free Fire y entre otras y luego setting styles pueden ustedes cambiar el estilo de la pantalla de ajustes que como pueden ver pueden poner hasta tipo monet y todo esto y bueno aparte pues nos conserva el desbloqueo de FPS que podemos tener por ejemplo hasta 90 en este juego en PugMobile y así con distintos juegos que bueno en realidad en este caso el Poco F5 no es como que necesite eso ¿por qué? porque pues siempre tiene una tasa de FPS altos en juegos y bueno por si fuera poco trae la modificación interna para tener almacenamiento ilimitado en Google Fotos sin cargos lo cual está muy bien además de eso una cosa muy chida que vi que se me olvidaba decirles es aquí en System UI donde dice Peel Gesture hasta abajo literal pueden cambiarle el ancho y lo gordo de la barrita de abajo de la barrita esta que es la de los gestos vean ustedes la pueden ahí cambiarle lo largo lo ancho para dejarlas como quieran y bueno pueden modificarla ahí a su gusto cambiarle el color todo eso se ve muy muy cool pero bueno creo que ya me demore bastante vamos ahora con el tutorial de instalación porque es fácil instalarla y creo que les va a gustar mucho esta ROM vamos para allá ok amigos lo primero que vamos a checar para poder instalar esta ROM pues vamos a quitar nuestros códigos de desbloqueo y huella que tengamos ahí yo ya lo desactive luego van a quitar su cuenta de Xiaomi hay que cerrar la sesión y salir de su cuenta Xiaomi cabe destacar que se puede instalar desde cualquier ROM siempre y cuando les deje iniciar el TWRP si está en una ROM de OSP y no inicia TWRP simplemente instalen Hiper OS o MIUI y ya luego desde ahí y bueno lo siguiente es que hay que checar que tengamos el bootloader abierto para eso vamos a apagar el teléfono y luego lo vamos a encender y cuando encienda debajo de la cámara frontal debe salir ese candadito abierto en caso de que ese candadito abierto no le salga querría decir que tienen su bootloader cerrado por lo cual tendrían que seguir este tutorial para abrir el bootloader de cualquier Xiaomi de manera muy fácil estos si están en MIUI hasta MIUI 14 si están en Hiper OS se van al comentario fijado y ahí va a haber un comentario con el tutorial que les enseña a abrir el bootloader en Hiper OS de manera bastante sencilla entonces bueno se sigue en ese tutorial pero bueno que en este caso pues ya viendo que si lo tienen pues pueden seguir entonces lo siguiente sería ya descargar la ROM este es el link e igualmente les voy a dejar el grupo de actualizaciones y soporte donde pues bueno ahí van a subir cuando hay actualizaciones de esta ROM pero de momento descargamos esta y también vamos a descargar el TWRP que sería este de aquí TWRP 3.7.1 Marvel SKK este de aquí lo descargan y ambos los van a pasar a una carpeta así como yo aquí ya los tengo lo siguiente sería a flashear el TWRP para eso ocupan el archivo adb.rar que también está en la descripción lo descargan lo pasan a la raíz de su disco local C le dan clic derecho y le dan extraer aquí y les va a extraer la carpeta adb la van a abrir y ya estando ahí adentro donde están estos archivos le ponen aquí arriba como para escribir y escriben cmd y le dan enter y les va a abrir la ventana de comandos de cmd para flashear lo que van a hacer pues es apagar su poco f5 y una vez que ya esté apagado lo van a encender con botón de volumen abajo y botón de encendido hasta que aparezcan las letras que digan FASBOT y lo van a conectar por un USB original a su computadora así como yo lo hice una vez que ya esté hecho esto ejecutan el comando FASBOT espacio de vices y le dan enter les debe salir así como a mí unas letras con unos números y debe decir FASBOT en caso de que no se los detecte querría decir que tienen problemas de drivers los cuales pueden solucionar muy sencillo yéndose a este tutorial donde les enseño a reparar los problemas de FASBOT y ADB en cualquier Xiaomi y con eso su computadora ya se los va a reconocer de igual manera si la instalación falla que se les quede en bootloop que se les quede en modo FASBOT o que se les quede reiniciando o que simplemente no les guste esta ROM y quieran regresar a su HyperOS o a su MIUI original o cualquier cosa pues con este tutorial de reparar softbrick que en cualquier Xiaomi pueden reparar un softbrick o regresar a la ROM original de MIUI o de HyperOS en cualquier Xiaomi de manera oficial por lo cual haciendo este método reparan de softbrick su teléfono o regresan a MIUI o a HyperOS sin dañar su teléfono y sin riesgos así que sigan este tutorial de igual manera les comunico que ya están habilitadas lo que vienen siendo las membresías del canal donde si ustedes le dan en unirse me pueden apoyar desde precios muy bajos donde ustedes pues bueno pueden tener su insignia pueden tener fotos y actualizaciones de estado les voy a hacer menciones para miembros y bueno van a tener un chat exclusivo para miembros respuesta prioritaria en comentarios además de que yo los voy a mencionar y les voy a dar las gracias cuando ustedes colaboren en los nuevos videos entonces bueno pueden unirse a esta nueva membresía del canal donde me pueden apoyar mucho para seguir haciendo este tipo de contenido si no con que se suscriban y dejen su like es más que suficiente y de igual manera ya sea con este Xiaomi o con cualquier Xiaomi o con cualquier teléfono incluso si se les queda en pantalla negra si se les hace un hard brick o que le hayan cerrado el botloader por error no importa que no sea por esta instalación por este tutorial sino que simplemente alguna instalación les falle o hagan mal o cierren su botloader en una ROM donde no lo debían cerrar con este tutorial o bueno más bien en este grupo que se llama EDL Out por mi buen amigo OVA Services que es el técnico de confianza del canal él les puede reparar cualquier tipo de hard brick en Xiaomi en incluso en Samsung en Oppo en Realme o lo que sea con cuenta EDL autorizada por lo cual si su teléfono ya no lo pudieron reparar con el de soft brick o le cerraron el botloader y ahora ya no les arranca y les dice que el sistema está destrozado o simplemente no lo pueden reparar de un hard brick pues con él pueden hacerlo simplemente ojo muy importante se van a este grupo acceden por telegram a este grupo mandan ahí por mensaje cuál es el problema que tienen y muy importante le dicen que van de parte de Tech Rep tienen que decirle que van de parte de Tech Rep para que les haga una atención personalizada una atención rápida y a un excelente precio entonces ya saben para hard bricks o cualquier daño grave con el buen amigo ova services les va a solucionar eso sin problemas pero bueno que en este caso haciendo todo bien pues no van a tener ningún detalle entonces lo siguiente aquí sería ejecutar el comando fastboard espacio flash espacio recovery guión bajo ab y de su carpeta y de su carpeta agarran el twrp 3.7.1 y lo arrastran a la ventana negra le dan enter y se va a comenzar a flashear el twrp una vez hecho eso ejecutan el comando fastboard espacio revolt espacio recovery y le dan enter el teléfono se va a reiniciar y va a arrancar en twrp automáticamente ahora lo siguiente se va a irse a wip format data y escriben yes cabe destacar que esto les va a borrar todo su almacenamiento igual que en todos mis videos y en todas mis roms por lo cual tienen que respaldar le dan a la palomita y les va a hacer el format data le dan hacia atrás hacia atrás hacia atrás le dan en reboot y le dan en recovery el teléfono se va a reiniciar y va a arrancar de nuevo el twrp lo siguiente sería irse a wip advanced wip y marcan dalvik rt caché caché metadata y le dan swipe to wipe una vez hecho eso le dan hasta atrás y le dan en mount su computadora les va a reconocer su almacenamiento abren el almacenamiento y allá afuera de las carpetas o de la carpeta pasan la rom project hiperverse y ahí se va a pasar y listo una vez que ya se pase ahí la rom acá en su teléfono desbloquean se van hacia atrás se van a install seleccionan la rom y marcan la que dice automatically refresh twrp para que se quedan con el recovery le dan swipe to confirm flash la custom rom se va a flashear cabe destacar que para actualizar la rom el proceso es exactamente el mismo harían este mismo proceso y hasta aquí lo dejarían pero ahorita como es primera instalación nos falta hacer un format data ok ahí ya se flasheó ahora como les digo si es primera instalación tienen que irse a wipe format data y escribir yes si es actualización se salta en el format data y le dan a la palomita y una vez hecho esto pues ya le dan en remote system recuerden format data es lo que borra el almacenamiento del teléfono por lo cual si es actualización no tienen que hacer ningún paso que sea format data simplemente los otros wipe y aquí el teléfono pues se va a reiniciar y ya nos va a aparecer el bot logo y listo una vez hecho esto ya va a arrancar la rom aquí simplemente pues ya seleccionaríamos nuestro idioma y configuraríamos a nuestro gusto y ya una vez hecho esto ya estaríamos en Xiaomi Hyperverse yo les recomiendo mucho que entren a todas las configuraciones de animaciones donde les deje gestionar la velocidad de animación para que así se les ponga más rápido y que lo pongan a 120 fps entonces bueno amigos espero que les haya gustado el video que les haya servido que se la hayan pasado bien no olviden suscribirse dejarme sus likes comentarios cualquier cosa por aquí abajo y nos vemos en la próxima un saludo y hasta pronto